Wicked, Italia es un hombre en la casa, estamos aquí en la filmación del video de baile del Ghetto junto al Phantom, papá, viene buco, paso, colores si ven estamos sudando porque estamos ayudándolo todo estamos aquí ayudándolo todo con todos los bailarines aquí de Panamá y espérale, ¿por dónde? Más 23, la ruta no varía, Wicked Wicked, 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 Italia es un hombre en la casa esto se va a fomentar just that, just that baile del Ghetto, suéltame tu paso pero ya esto se va a calentar baile del Ghetto, suéltame tu paso pero ya wow, 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 ¿por qué baile del Ghetto? todos los Ghetto donde está la verdadera esencia, papá no es las academias, no es nada de esa vaina sin menopreciar pero en las veredas, en los callejones donde están los verdaderos bailarines, donde salen los verdaderos como talla, a ver mismo locofefeo que está ahí, Italia es un hombre y la idea nace en el estudio de Calito Mix como saben siempre me gusta sacar canciones tipo de baile como vengo haciéndola hace muchos años, baila los triple, en la monstruosa pa' que la muevas, baila como quieras, etc. y viendo el éxito que ha tenido este cambio de música ahora con el afrobeat y la canción de locofefeo, saben que vamos a chotear y la Italia Somali y para colmo de cómo es la vida esa noche compartimos tarima en un PH, en el PH de la Chorrera y vi todo su grupo de baile junto con mi equipo de bailarinas comandado por la Ghetto Guial como todos ustedes la conocen ya, saben que vamos a hacer esta función para ver que sale y ha salido esto de baile de Ghetto, ahora estamos haciendo las coreografías de muchas muchos grupos diferentes de baile que hay ahora mismo aquí restando a todos esos grupos de baile que no pudieron participar en el video que nos manden sus videos, los vamos a subir a todas nuestras redes de Real Phantamine Attack, Italia Somalia, la de Factory Corp pueden mandar los videos al 66754255 y 6543-6468 manden todos sus videos bailando, baile de Ghetto que va pa' arriba a una persona que choteamos pa' este video, no pudo llegar a tiempo Nicole se te manda un saludo bien Nicole, adiós dale, aleluya, nadie tiene esa cintura como la tuya te veo sudando vida, tómate esa pinta di que tú no quieres, pero yo sé que eso es cinta ¿qué tal mi gente? le habla Thais mi apodo es Ghetto Guial para los que no me conocen no me sacan por este nombre bueno, yo soy la organizadora de la parte de los bailarines del video baile del Ghetto de Phantamine, Italia Somalia ¿de cuánto creen que bailarines tenemos aquí? bueno, somos 30 30 bailarines entre niñas y niños, ¿por qué? porque son los pelaitos del Ghetto, la nueva generación vamos a darle con un bailecito del Ghetto vamos, vamos chicos como la tuya, te veo sudando vida, tómate esa pinta di que tú no quieres, pero yo sé que eso es cinta esto se prendió, ya se formó báilala plena, la pongo yo báilalo, báilalo tú me bailas suy, cuando suelto el afrobeat dale, mami, ponte ahí, que esto ya se fomentó esto se va a fomentar so, Hawaii baile del Ghetto, sáltame tus pasos, pero ya sáltame tus pasos, pero ya ¡eh! mira tu paso esto se va calentando ¡Suscríbete al canal!